Hoy viene a mí la damisela soledad con pamela impertinente y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos Hoy la volumbre señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo Por eso hoy, gentilmente te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos Hoy el ensueño es como el pulso en el brocal dibujando los sabismos de un amor el antólico, sufrido, pálido cielo Viene a mí avanza, viene tan despacio Viene una danza leve del espacio Cedo mi agonacio y ya vuelo a ver Se mece la nave, lenta como el tul En la brisa suave, niña del azul Oh, melancolía Novia silenciosa Mi íntima pareja Oh, melancolía Amante dichosa Siempre me arrebata tu placer Oh, melancolía Señora del tiempo Beso que retorna Como el mar Oh, melancolía Rosa del aliento Dime quién me puede amar Hoy viene a mí Dada mi cela soledad Con pamela impertinente Cibotón De amapola en el oleaje De su vuelo Hoy la volte Señorita es amistad Y acaricia finamente El corazón Con su más delgado Pétalo de hielo Por eso voy Oh, melancolía Señora del tiempo Beso que retorna Oh, melancolía Rosa del aliento Dime quién me puede amar Dime quién me puede amar Dime quién me puede amar